Hemos perdido un amigo, un amigo de camino y por sobre todo un hombre de bien, un buen hombre. Así que le hacemos llegar, Manuel, saludo a toda la familia. Y bueno, seguramente los viajes a Buenos Aires sin Elegido no van a ser igual, o a Córdoba. Pero hemos pasado momentos muy buenos, pero sobre todo por las enseñanzas que nos dejó, de trabajar en equipo, que es lo que nos enseñó también José Manuel de las Otras y Juan Schiaretti. Así que bueno, vamos a continuar trabajando y seguramente siempre los llevaremos con nosotros. Hoy estamos ya dentro de lo que es la campaña propiamente dicha. Y bueno, para nosotros es un honor que hayan elegido Brinkman para darle el puntapié inicial. Desde ya que yo estoy inmensamente agradecido, Manuel, porque el partido haya tenido en cuenta a nuestro departamento y a nuestra ciudad para ocupar un lugar en la lista. Yo me comprometo a trabajar en todo lo que esté a mi alcance y acompañar y seguir apoyando el proyecto de Hacemos por Córdoba, no solamente para que se lleve adelante en la provincia, sino para que a través de los diputados que ingresen al Congreso Nacional sigan defendiendo los intereses de Córdoba ante los distintos gobiernos nacionales que vayan pasando. Así que las bancas que nosotros vamos a pelear para que nos representen en el Congreso Nacional apuntan a defender principalmente los intereses de nuestra provincia. Y es lo que han hecho nuestros dos últimos gobernadores, tanto José Manuel de la Sota como Juan Eschiaretti, plantándose ante el Gobierno Nacional cualquiera fuera el signo político, aún judicialmente, pero defendiendo los intereses de Córdoba. Y el próximo 11 de agosto tenemos elecciones primarias, abiertas y simultáneas en nuestra provincia y nosotros hemos tomado la decisión de que, como lo dijimos en nuestra campaña electoral y el pueblo de Córdoba ratificó en las elecciones del 12 de mayo, casi con un 60% de votos obtenidos en todo el territorio provincial, de seguir acompañando el desarrollo de nuestra provincia. Y en eso nosotros humildemente le ofrecemos a la ciudadanía la posibilidad de que puedan elegir a los mejores diputados nacionales para seguir defendiendo a nuestra provincia allá en el Congreso de la Nación y que elijan el candidato presidente que quieran, pero que nos acompañen nuevamente en esta tarea electoral que tenemos para los próximos días, a quienes tenemos la responsabilidad de convencer a cada uno de los vecinos en todo el territorio de la provincia, de que sigan acompañando a nuestros candidatos a diputados nacionales, que acompañen a Carlos Gutiérrez, que es nuestro primer candidato a diputado nacional, a Claudio Martínez, a todos quienes integran nuestra lista de Hacemos por Córdoba, pero que fundamentalmente aquí en el este de nuestra provincia acompañen a uno de los cuadros más importantes políticos que tenemos en el este provincial que es Gustavo Tevez, que tiene la dicha de poder acompañarnos en la lista de Hacemos por Córdoba y que en los próximos 4 años él también quizás tenga la posibilidad de convertirse en diputado nacional para defender la voz de todos los cordobeses allá en el Congreso de la Nación.